Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien Hoy les enseñaré a cómo acelerar o aumentar las descargas de Google Chrome Empecemos con este video de hoy Aquí quiero descargar un archivo que pesa 2 GB Lo vamos a reanudar Y como ven, solamente descargan en el límite de 174 GB Vamos a aumentar esta velocidad de escala Se van en el link y copian En la descripción del video estará todo Entran a este link y escriben Parallel Downloading Ahí está Estará un enable, lo tienen que activar Estará desactivado y lo tienen que activar Y luego de esto, lo dan a Relaunch, reiniciar el navegador Ya se lo reiniciará Y ya estaría activado el primer método Como ven, han mejorado un poco la velocidad de descarga Pero no es suficiente Ahora les enseñaré a cómo aumentar Esto de acá, al límite de lo que puede llegar a lo máximo Para esto necesitarán Un programa que les dejaré en la descripción del video Lo descargan y lo instalan Lo van a ejecutar como administrador Van a esta computadora de acá Le dan Aplicaciones Seleccionan Google Chrome Descargas Le dan Abrir Open Esperan un segundo Acá en el valor de Fatscan Que estará activado Me mandan el 4.5 Aquí activan esta palomita Y ponen 0.25 Y le dan Aplicar No lo cierren Vamos a las descargas Y como pueden ver Aumentará Hasta un mega En las dos mega La descarga aumentará Y aquí el tiempo donde descarga se reduce Mucho Ahí como ven Se pueden dar cuenta que está subiendo Y el programa tiene que estar activado Hasta que Hasta que termine la descarga Cuando aquí ya terminen todo Lo van a encerrar Le van a encerrar Y ya estaría Como lo hubieran dejado antes Espero que les haya gustado este video Si les ha gustado Un minuto arriba Compártanlo Gracias Chau Chau Chau